Una vez que estamos todos muy tristes, mi abuelo ya hace un mes y medio que está mal. Tenía unas manchas en los pulmones y se activaron el protocolo de COVID. Un resultado que tenía que estar en seis horas, recién estuvo hoy a la tarde. Y que nadie pueda acompañarlo en este último tramo. Todos merecemos una muerte digna. Mis abuelos, hace 61 años que están casados y mi abuela merece despedirse y no estar solo. Llevaron del hospital y le dijeron a mi abuela que iban a activar un protocolo para que ella pueda entrar a verlo hoy a la noche o mañana a la mañana. Lo único que espero es que mi abuela pueda llegar a verlo. Porque esto es mi iglesia del gobierno que tenemos y de la corrupción que existe. Seis meses estuvieron para preparar el sistema de salud y acá vemos las consecuencias. Nosotros estamos muy conmovidos porque lo que debe ser trabajar bajo presión en un sistema tan corrupto y encima de que no les paguen los sueldos debe ser terrible. Y nosotros como familia también estamos destrozados porque mi abuelo no se merecía esto, este final.